A veces, los animales que no esperas que se reproduzcan entre sí lo hacen. Desde jaguares son león, hasta los zúbrons. Estos son los animales cruzados más raros del mundo que seguro nunca habías visto antes. Número 20. El jaguar. Así que aquí tenemos un cruce de un jaguar específicamente macho y una leona. De nuevo con el cruce exótico para atracciones de zoológico. Los leones jaguares, también conocidos a veces como jaguanes. Cuando las cosas son extremadamente raras, a menudo los nombres aún no se han decidido correctamente. Tanto el jaguar como el león comparten bastante material genético. De hecho, ambos tienen manchas. Estas son dominantes de todos modos, por lo que definitivamente se transmitirían en cualquier descendencia. Pero a diferencia de otros cruces de leones, los machos no tendrán melena. Crecen hasta un tamaño promedio entre las dos especies de grandes felinos. Como un león pesa un promedio de 260 libras y un jaguar alrededor de 200 libras, es probable que sus crías no se ubiquen en algún lugar intermedio. Sin embargo, hay tan pocos de estos animales que alguna vez se han observado que hay muy poca información en la que basar nuestra comprensión de este cruce. De hecho, son tan raros que actualmente solo hay dos de este tipo de animal registrados en cualquier lugar. Y ambos residen en un santuario de animales en Canadá, donde nacieron después de un pequeño accidente. Número 19. Peces luna de agallas verdes. Aunque este pez híbrido puede no ser tan impresionante como algunos de los cruces de grandes felinos que hemos visto, el pez luna de agallas verdes merece nuestra atención por su singularidad. Este fascinante resultado de la unión entre el pez luna de agallas azules y su contraparte de agallas verdes ofrece una interesante combinación de características de ambas especies parentales. La apariencia de estos híbridos es verdaderamente cautivadora. Su coloración puede variar, pero generalmente presentan un hermoso contraste entre un fondo azul suave y una vibrante coloración verde oscuro en primer plano, creando un efecto visual sorprendente. En cuanto a su tamaño, estos peces muestran una notable adaptabilidad. En entornos de acuicultura controlada pueden alcanzar longitudes impresionantes de hasta 30 centímetros, mientras que en su hábitat natural tienden a ser más modestos, midiendo alrededor de 13 centímetros. Lo que hace particularmente intrigante a estos peces luna híbridos es su capacidad para reproducirse y prosperar tanto en la naturaleza como en cautiverio. Esta adaptabilidad los ha convertido en opciones populares para la pesca deportiva y como habitantes de estanques y lagos ornamentales. Su presencia en estos diversos entornos ofrece oportunidades únicas para estudiar la genética y el comportamiento de las especies híbridas. Aunque estos peces luna híbridos pueden parecer menos extravagantes que algunos de los cruces más exóticos que hemos explorado, representan un fascinante ejemplo de cómo la naturaleza y la intervención humana pueden crear nuevas formas de vida. ¿Estás listo para sumergirnos en el siguiente capítulo de nuestra aventura por el mundo de los híbridos animales? Prepárate, porque estamos a punto de explorar algunos casos de experimentación humana verdaderamente sorprendentes en la creación de nuevas especies. Número 18. Zonki Aparentemente existe una tendencia creciente en los zoológicos de China a experimentar con cruces de animales y las cebras parecen ser protagonistas frecuentes en estos experimentos. En este caso particular, estamos hablando de la fascinante combinación entre un burro y una cebra. Sin embargo, es importante destacar que la denominación del híbrido depende de qué especie es el padre y cuál es la madre. Cuando el padre es una cebra macho y la madre una burra, la cría se conoce como zonkei. Por otro lado, si el padre es un burro y la madre una cebra, el resultado se denomina donkra o zdonk, aunque estos términos pueden sonar un tanto peculiares. Un ejemplo notable de estos cruces ocurrió en un zoológico chino, donde nació un donkra que presentaba una apariencia verdaderamente única. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje marrón similar al de un burro, pero sus patas exhibían las características rayas de cebra, creando un contraste visualmente atractivo. Sin duda, este animal híbrido se convirtió rápidamente en una atracción popular para los visitantes del zoológico. No obstante, la práctica de criar animales híbridos con fines de exhibición plantea importantes cuestiones éticas. ¿Es moralmente aceptable crear nuevas formas de vida simplemente para atraer más visitantes a un zoológico? Esta pregunta nos lleva a un terreno complejo y controvertido. De hecho, si profundizamos en el tema, podríamos cuestionar no sólo la ética de la cría selectiva de animales, sino también la existencia misma de los zoológicos como instituciones. Estas reflexiones nos invitan a reconsiderar nuestra relación con la vida silvestre y nuestro papel en la manipulación de la naturaleza. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El cebra. Oh, cariño, mira esos hermosos cebras, dijo nadie nunca. Y básicamente, así es como les sucede a la mayoría de estos animales de los que nunca has oído hablar, Dot. No estás solo. Nadie ha oído hablar de ellos. Entonces, ¿qué demonios es una cebra cuando está en casa? Bueno, así es, Columbo, bien deducido. De hecho, se trata de un cruce entre una cebra y un caballo, cuyo resultado es, bueno, un caballo rayado. El cebra es lo que sucede en el mundo equino cuando un papá cebra y una mamá caballo se aman tanto que se hacen un abrazo especial y eso pone un bebé en la barriga de la mamá y luego tienen un bebé caballo. En realidad, el aspecto de este zorzal es muy parecido al de un caballo, pero con el añadido de un elegante traje a rayas. Suelen tener una cabeza grande, un hocico largo y unas bonitas pestañas que evitan que les entren cosas en los ojos. También suelen tener patas largas, delgadas pero musculosas, que pueden producir una feroz patada al estilo de una cebra. El tipo de influencia, patrón e incluso la variación de tamaño de los zorzas pueden variar enormemente según sus padres. El tipo de raza de su progenitor caballo y toda una serie de otros factores genéticos que influyen en estos animales. Al fin y al cabo, no se trata de una ciencia exacta. Sin embargo, en última instancia, el zorzal en sí tiene pocos aspectos positivos, aparte del evidente estatus de icono de la moda. Por supuesto, estos animales suelen tener una cierta resistencia a las enfermedades y las plagas que les otorga su robusta genética de cebra. Número 16. Mulas y caballos. Estos animales híbridos relativamente comunes probablemente se encuentren entre los menos glamorosos de los que hemos visto en esta lista hasta ahora. No tienen ninguno de los atuendos sexys que parecen llevar algunos de los grandes felinos cruzados. No obtienen ningún tipo de superpoderes ni genética a prueba de futuro. Son simplemente un cruce estándar entre un burro y un caballo. Y ha habido mulas desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Una mula es técnicamente la descendencia de un burro macho y una yegua, una hembra. Bueno, ese es el resultado del apareamiento de un semental caballo con una burra. Y hay algunos beneficios en este tipo de negocio de cría entre especies para estos animales en particular. Las mulas y la más rara especie geni a menudo tienen sistemas inmunológicos robustos y una salud general bastante buena. Son fuertes, mucho más fuertes que el burro o el caballo de tamaño equivalente. Pero todos sabemos lo que dicen sobre las mulas, ¿verdad? Y es cierto, estos animales tienen algunos problemas de personalidad y la terquedad es solo la punta del iceberg. Pero quizás te molestaría un poco si, como una mula, tuvieras la cabeza de un burro y el cuerpo de un poderoso caballo. Número 15. Pez cíclido loro de sangre. Ahora bien, a veces el incesante escarbar y hurgar en la composición genética de varios animales puede hacerles daño. Este es el problema general con todo este cruce con fines estéticos. El pez cíclido loro de sangre es una de esas criaturas que ha desarrollado un montón de problemas como resultado de haber sido diseñado hasta casi morir. Por lo tanto, el cíclido loro de sangre es una especie híbrida de pez de acuario que se creó cruzando un par de especies diferentes de cíclidos, pero al estilo de un monstruo de Frankenstein. Y algo salió mal. Este pez es la fuente de una gran cantidad de controversias incluso entre los aficionados a los peces del mundo de la acuariofilia. Aparentemente, el jugo genético particular con el que terminó este pez lo deja con una boca tan pequeña que en realidad no puede comer correctamente. Lo cual, por si no resulta obvio, es un problema bastante considerable para cualquier criatura que necesite ingerir alimentos para crecer y producir energía. Así que este pez simplemente no puede prosperar como debería. Lo cual, francamente, apesta. Es un pececito tan controvertido que algunos entusiastas de los acuarios incluso boicotean las tiendas de mascotas que lo venden. Pero a pesar de esto, siempre hay quienes tienen una opinión diferente a quienes no les inmutan nimiedades como la incapacidad para prosperar y, ya sabes, la cabeza con pico y la apariencia de ojos grandes del pez híbrido. Número 14. El ligre. Es el animal favorito de Napoleón Dinamita y quizás el más conocido de los animales híbridos extraños de nuestra lista. El ligre es, por supuesto, una combinación de león y tigre, lo que lo convierte en el más grande de todos los grandes felinos que se conocen, llegando a medir la friolera de 3.6 metros. Para que un animal sea considerado un ligre, debe ser la creación específica de un león macho y una tigresa. Al parecer, al revés se produciría un tigrón, así que no te preocupes. Hay más información sobre ellos más adelante en la lista. Estos animales suelen llegar a ser mucho más grandes que cualquiera de sus padres y también comparten un montón de características diferentes con cada uno de ellos. Sin embargo, en general, se parecen más a un león que a un tigre. En general, los ligres machos tienen melena, pero suele ser más corta que la de un león, y por lo general, los ligres tienen un color leonado como un león, pero con el añadido de tenues rayas de tigre. Y cuando rugen, también suenan muy parecidos a un león. Aunque la gente parece tener cierta fijación con este animal híbrido, no se darían de forma natural en la naturaleza, ya que los leones y los tigres no comparten los mismos hábitats. Por lo tanto, no entrarían en contacto. Y lamento decírtelo, ¿pero contacto? Bueno, es una característica necesaria, aunque desagradable, de la creación de bebés. Así que resulta que la gente ha tenido cantidades bastante inapropiadas de participación en las vidas amorosas de estos dos animales. Los ligres solo existen en cautiverio, el resultado de una manipulación accidental, o a veces, incluso deliberada por parte de esos molestos casamenteros que hacen humanos. Número 13. Walfen. ¿Qué podría ser este? Oh, déjame pensarlo un momento, Walton. Walten. Ah, es cierto, lo adivinaste. Es una combinación especial del delfín mular y una orca falsa que crea un Walfen. Aunque ese no es el apodo oficial de la criatura híbrida, en realidad tienen un nombre científico que es mucho menos divertido. Stenobredanensis. Eso ya no es tan llamativo, ¿no? Ah, y por supuesto, todos los nerds científicos sabrán que una orca falsa no es una ballena, sino una especie de delfín que vive en aguas cálidas y tropicales, ya saben, los mismos lugares que el delfín mular. Así que quizás no sea tan sorprendente que estos animales hayan encontrado el amor a través de las barreras de especies específicas. Sin embargo, a pesar de que se han avistado supuestos delfines salvajes, nunca se ha ofrecido ninguna prueba real que respalde esas afirmaciones. Así que, en lo que respecta a la ciencia, los únicos ejemplos de estos animales se encuentran en cautiverio. Los pocos que existen tienen características tan interesantes como ser extremadamente rápidos, crecer mucho más rápido que un delfín normal. Y luego, cuando han alcanzado su tamaño completo, estas criaturas híbridas pueden medir entre 3 y 6 metros de largo y pesar hasta 270 kilos. Curiosamente, el delfín a menudo se encuentra en el promedio de cada uno de sus padres en muchas de sus características. Tienen 66 dientes. Eso está a medio camino entre sus padres, que tenían 88 y 44 cada uno. En apariencia, tienen una coloración mezclada que se encuentra básicamente en algún punto entre el gris claro del león nariz de botella y el negro de la horca falsa. Número 12. Leopón. A continuación, para que lo veas, tengo una combinación de un mestizaje de leopardo y león que da como resultado el llamativo nombre de Leopón. Como los otros cruces de grandes felinos que hemos visto hasta ahora. También importa en qué posición están los padres y no así sin más. Quiero decir, vamos, deja de pensar en eso. Una leona debe aparearse con un leopardo macho para producir el leopún. Honestamente, ese nombre no mejora mucho con el uso. Pero a pesar de los problemas del título, este animal es bastante espectacular a la vista. Tiene la cabeza de un león y los machos tienen esa gran melena peluda junto con el cuerpo manchado del leopardo. Tienes que verlo para creerlo. La otra cosa curiosa de estos animales híbridos es que, además de las características físicas obvias que el leopún hereda de sus padres, muy a menudo también parecen ser una combinación perfecta de los rasgos de comportamiento de ambas especies. Los leopones tienen la capacidad de los leopardos para trepar y nadar, así como la naturaleza sociable de los leones. Aunque los leopún han sido criados en cautividad, es muy poco probable que aparezcan en estado salvaje. Aunque los leones y los leopardos comparten el mismo hábitat, son rivales, la misma presa y, como tal, es más probable que luchen entre sí en lugar de tener sexo. Número 11. Lobos tímidos. Parece que los coyotes y los lobos han estado teniendo encuentros clandestinos en la naturaleza, y algunos de ellos pueden haber olvidado las lecciones sobre control de natalidad. El resultado es una fascinante historia de amor interespecies que se está manifestando en diversos lugares. En Canadá han bautizado a esta criatura híbrida como Coywolf, lobo coyote, un nombre que, aunque poco imaginativo, refleja perfectamente su origen mixto. Este nuevo animal está ganando terreno en áreas urbanas, lo que está llamando la atención de científicos y residentes por igual. La presencia de estos híbridos presenta desafíos significativos para la ganadería local. Los Coywolves combinan la astucia y adaptabilidad de los coyotes con la fuerza y las habilidades de caza cooperativa de los lobos. Esta sinergia de características los convierte en depredadores formidables, capaces de causar estragos en las granjas, de una manera que ninguna de las especies originales podría lograr por sí sola. Los ganaderos se enfrentan ahora a una amenaza más sofisticada y organizada. En cuanto a su comportamiento, el Coywolf parece haber heredado lo mejor, o lo peor dependiendo de la perspectiva, de ambas especies. Son cazadores eficientes y versátiles, combinando la capacidad de los lobos para trabajar en manada con la adaptabilidad de los coyotes a entornos urbanos y suburbanos. Esta fusión de habilidades ha dado como resultado un depredador excepcionalmente efectivo, capaz de prosperar en una variedad de hábitats y representar un desafío único para la vida silvestre local y la gestión de la fauna. Número 10. La coma. Ahora debe ser duro ser la única coma en el pueblo, y más aún la única en el planeta Tierra. Pero así fue para Rama, la coma. Era la única llama híbrida conocida, y así había sido durante años antes de que unos pocos más de su especie llegaran para hacerle compañía en el Centro de Reproducción de Camellos en Dubái. Queda por abordar, si es moralmente cuestionable, comenzar a manipular y mezclar razas de animales exclusivamente para fines humanos. Sin duda, es algo que la gente ha estado haciendo durante siglos con razas de caballos y ganado, junto con perros y demás. Entonces, crear una llama camello para que tenga todas las características más útiles de cada especie, en realidad no es tan diferente, ¿no? ¿Qué piensas, el Kama? Bueno, se cría a partir de un camello macho y una llama hembra. Aparentemente, simplemente no funciona al revés. El objetivo es lograr que el pelaje largo de la llama y las patas fuertes y aptas para el desierto del camello sean un punto intermedio con el resto de sus características. Aunque ambos son famosos por escupir, eso no suena tan prometedor. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El Gip. En un giro inusual de los acontecimientos, una oveja y una cabra podrían aparearse con éxito y crear un híbrido de oveja y cabra súper raro, o el tontamente llamado Gip. ¿En serio? Debes estar bromeando. A pesar de que estas dos especies parecen muy similares, a menudo compartiendo los mismos hábitos domésticos, en realidad son genéticamente incompatibles. La mayoría de las veces, las cabras tienen 60 cromosomas y las ovejas tienen 54. Y esto hace que sea complicado para estos animales producir descendencia que pueda superar la etapa embrionaria debido a los problemas genéticos que tal incompatibilidad puede traer. Entonces, cuando nace un bebé híbrido sano, en realidad es bastante raro. En 2014, una de estas combinaciones especiales nació en una granja en la República de Irlanda. El pequeño Gip fue una novedad tal que el granjero llamó a la estación de noticias de televisión para documentar el momento notable. Y fue una escena muy linda con la mamá oveja cuidando a su bebé como si fuera una oveja normal. El pequeño Gip tenía una apariencia diferente a los otros corderos de la granja. Y de hecho podía correr más rápido. Eso es lo que hace que una película sea perfecta, sin duda. Ahora bien, hay un par de opciones para saber de qué podría estar hecha esta criatura híbrida. Una abeja y un búfalo, tal vez, aunque eso es lo que dice el nombre, parece una locura. Así que probablemente no sea un enorme búfalo volador con un aguijón. Por más aburrido que parezca, es un búfalo cruzado con una vaca. Y el nombre se debe a la combinación de ganado doméstico y búfalo que se cría para producir, mmm, carne sabrosa. Eso apesta para el viejo y triste bifalo. Parece que no tiene ninguna oportunidad la pobre criatura. Y hay algo un poco perverso en ponerle un nombre a un animal por la cena en la que se convertirá. ¿O es que simplemente soy demasiado sensible al respecto? La idea general es que estos animales se han desarrollado a partir de una mezcla embriagadora de una hembra de bisonte americano y un toro domesticado. El resultado es una carne de bisonte que es realmente sabrosa y magra, pero el animal es más dócil y menos amenazante que un bisonte completo. Aparentemente, la cantidad habitual de bisonte en la receta es del 37,5% y el resto es de una vaca doméstica. Nadie sabe cómo se logra este juego matemático, pero me imagino que es poco digno para todas las partes involucradas. Si la combinación de especies es de 50% o más de bisontes, entonces se los llama de catálogo. Aunque no creo que les importe realmente cómo se los llama, porque a todos se les ha quitado la agresividad. Número 7. Osos gruñidores. Mientras el hielo marino derretido del Ártico continúa reduciendo el territorio de los osos polares, estas criaturas que habitaban en climas anteriormente muy fríos se están alejando cada vez más en busca de alimento. Al mismo tiempo, los osos pardos de Alaska y Canadá se están dirigiendo hacia el norte. A medida que aumentan las temperaturas en sus hábitats, se producen algunos encuentros inusuales. El oso gruñidor, u oso pizli, como también se lo conoce, es el resultado de algunas interacciones de adultos entre estas dos grandes especies de osos. En el pasado, no se habrían cruzado, pero los tiempos y los climas están cambiando y las barreras entre los osos se están derrumbando. Curiosamente, a veces el mundo natural parece adaptarse ante nuestros propios ojos. Los osos en crecimiento están mejor adaptados al medio ambiente a medida que el clima sigue cambiando. Son más capaces de vivir en climas más cálidos que el oso polar y no dependen de la desaparición del hielo marino para su capacidad de cazar, ya que no necesitan una dieta especial de grasa como los osos polares. Los osos pardos tienen una dieta más variada, lo que los hace más adaptables a las condiciones y estaciones cambiantes. Y esta es una de las características que ha desarrollado el oso híbrido que hace de este animal una prueba de futuro. Cruzar estas dos especies que comienzan a reproducirse en la naturaleza les ofrece a ambos varna adecuados para la supervivencia de su descendencia, incluso si eso significa que los osos polares, como especie separada, pueden eventualmente dejar de existir. Número 6. El taigón. Sí, este es el otro tipo de cruce de un tigre y un león, y esta vez es lo que sucede cuando un tigre macho se sale con la suya con la leona. Aparentemente, es mucho menos común que el ya raro ligre, que es la combinación opuesta de unidades parentales. Entonces, ¿qué sabemos sobre estos animales tan inusuales? Bueno, estos animales pueden mostrar características de ambos padres, como hemos visto en estas otras especies de hibridación. Pueden tener manchas de la leona y rayas del tigre, lo que da como resultado una combinación un poco elegante, como te imaginarás. Los tigans no son de gran tamaño como sus hermanos ligres. Sin embargo, básicamente mantienen un tamaño relativo en consonancia con su herencia leonina. A pesar de que existen nociones de que esta raza cruzada sufre por ser pequeña, básicamente está limitada en tamaño por los genes de su madre, en lugar de ser gigantesca como un ligre. Actualmente hay un puñado de tiguns en cautiverio en los Estados Unidos, y ocasionalmente se los puede ver en centros de grandes felinos y zoológicos en general. Sin embargo, la cría de este tipo de animales es bastante poco ética. Hay algunos zoológicos en China que se sabe que llevan a cabo deliberadamente este tipo de cruces, pero es bastante espeluznante en realidad. Es muy poco probable que estas dos especies se reproduzcan juntas en circunstancias normales. Los tiguns nunca aparecen en estado salvaje debido a sus diferentes hábitats y al hecho de que estos tipos simplemente no tienen citas a larga distancia. Es algo difícil de lograr. Y los grandes felinos simplemente no tienen la dedicación que se requiere o la conexión wifi. Número 5. Gato de la sabana. Estos grandes felinos domésticos tienen una historia salvaje. El gato de la sabana es una raza que se ha desarrollado a partir de un gato doméstico cruzado con un cerval, un tipo de gato salvaje africano. Estos animales son en realidad algo ilegal en algunos lugares, a menos que tengas una licencia especial para tener uno. Tampoco se supone que se les permita vagar sin supervisión al aire libre. Sus dueños deben poner al gato con una correa y sacarlo a pasear, como a un perro. Qué desmoralizante es el gato. Probablemente sea una experiencia extremadamente frustrante y desagradable para esos animales, ya que son cazadores instintivos con algunas características de los felinos salvajes. Estos felinos son altos y delgados y parecen más grandes, aunque no son muy pesados. El tamaño real de los felinos salvajes puede variar enormemente dependiendo de cuántas generaciones se separen del felino salvaje, por lo que los más grandes tienden a ser machos de primera generación. Y estos felinos a menudo también conservan muchos de los rasgos de los felinos salvajes. Los gatos salvajes realmente tienen un aspecto perfecto. Por lo general, tienen hermosas marcas y comparten algunas similitudes en apariencia con otros gatos salvajes, incluso algunas características similares a las de los guepardos. Estos gatos son conocidos por su agilidad de patas largas y pueden saltar desde una posición de pie hasta 2,5 metros de altura. Pueden trepar y abrir puertas de armarios y encontrarse en todo tipo de situaciones inusuales, que incluyen el agua, ya que estos gatos no tienen miedo ni les disgusta estar mojados, a diferencia de la mayoría de los otros que son verdaderamente salvajes. Número 4. Zoe. La palabra Zoe es un término tibetano fascinante que se utiliza para designar al animal macho resultante del apareamiento entre el ganado doméstico y un yak. Es interesante notar que las crías hembras de esta combinación reciben el nombre de Zomo. Estos animales híbridos son una presencia común y significativa en las regiones montañosas del Tíbet, donde conviven en grandes manadas junto con yaks puros y otras variedades de animales híbridos, creando un ecosistema único y diverso. El Zoe es una criatura verdaderamente notable que combina de manera armoniosa características de ambos progenitores. Por un lado, hereda algunas de las características generales de una vaca doméstica, lo que le confiere cierta familiaridad. Sin embargo, lo que realmente distingue al Zoe son los rasgos heredados del yak. Un pelaje denso y lanudo que lo cubre por completo, y unos cuernos imponentes que son inconfundiblemente característicos de su herencia yak. Esta combinación única no es solo estética, sino altamente funcional. Como resultado de esta combinación genética única, los zoo, término que engloba tanto a zoes como a zomos, demuestran una capacidad de adaptación superior no solo en comparación con el ganado común, sino incluso en algunos aspectos superando a sus progenitores yak. Estos animales híbridos no solo logran desenvolverse con facilidad en las condiciones extremas de las altas montañas, sino que además muestran una capacidad notable para prosperar y desarrollarse de manera óptima. Su resistencia, combinada con características heredadas del ganado doméstico, como una mayor docilidad y una producción de leche más abundante, los convierte en animales excepcionalmente valiosos para las comunidades de las tierras altas del Tíbet. Número 3. Los Zubrons. Básicamente, como una versión polaca del bifalo americano, que conocimos antes en nuestro rápido recorrido por los cruces extraños y maravillosos, este animal híbrido se desarrolló en 1840 a 1947, pero no se consideró que fuera un gran cambio hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Zubron se consideró seriamente como un reemplazo para el ganado doméstico. El Zubron es una mezcla de bisonte europeo y ganado doméstico. Así que se descubrió que esta criatura maravillosa era un animal mucho más resistente que cualquiera de sus antepasados, más resistente a las enfermedades y más duro que el ganado doméstico debido a sus partes de bisonte y también un productor de carne más sabroso debido a sus credenciales de vaca, la mezcla aparentemente perfecta. Así que la experimentación continuó hasta el siglo XX, buscando la mejor combinación para el negocio óptimo de la vaca bisonte. Pero hubo un montón de obstáculos complicados en las dificultades generales de la era soviética y finalmente la búsqueda del zenit de Zubrons se abandonó, aunque abundan los rumores de que un nuevo programa de cría puede estar en marcha en un lugar secreto. Número 2. Cerdo de la edad de hierro. Ahora puede que te preguntes cuáles son las motivaciones para la resurrección de un cerdo que vivió alrededor de 10.000 antes de Cristo. Y francamente, la mente simplemente se quedó atónita. Pero hay un grupo de granjeros británicos que decidieron que esto era algo que los impulsaba y se pusieron a experimentar con un cerdo contemporáneo y un jabalí. Para construir la aproximación de un cerdo de la edad de hierro, utilizaron un cerdo tamworth, que es una raza rara que tiene sus raíces en Irlanda, y un jabalí europeo. La idea general aquí es que el cerdo resultante se parece un poco a estos cerdos de la edad de hierro. Se creía que tenían rayas, que el jabalí tiene al menos cuando es joven, y pueden ser bastante agresivos, aunque puedes imaginar que todo el apareamiento con cerdos domésticos y demás puede hacer que se crucen un poco. El propósito de todo este cosquilleo genético del cerdo es obtener una carne sabrosa, por supuesto, ¿por qué lo harías si no? Aunque el cerdo resultante es solo una versión bastante cercana del cerdo de la edad de hierro, debido a que esta criatura específica está muy notoriamente extinta, se podría afirmar que el híbrido es una especie de cerdo en el compromiso intermedio. Número 1. Las abejas asesinas africanizadas. A veces ocurren accidentes, simplemente no se pueden evitar. Pero a veces esos accidentes dan lugar a un clan asesino de abejas asesinas que se reproducen hasta existir y luego escapan del cautiverio para amenazar a todo un continente. Así que ya sabes, algunos accidentes son más grandes que otros. La abeja asesina africanizada es un tipo de abeja melífera que es el resultado del apareamiento de abejas de Sudáfrica con abejas melíferas brasileñas en la década de 1950. Esto fue un pequeño accidente y las crías de abeja que crearon de alguna manera lograron escapar del entorno de cuarentena en el que fueron concebidas y se descontrolaron por todo el continente americano. Enjambres de estos novatos muy hostiles y agresivos se extendieron por América Central y del Sur hasta que finalmente llegaron a California en la década de 1980 y luego a Texas, Nevada, Arizona y Nuevo México. Son famosas por su enojo y se sabe que persiguen a las personas si se emocionan demasiado. Así que no andes metiendo la nariz en sus colmenas. No hace falta que pongas a prueba cómo consiguieron su título de abejas asesinas, ¿no? Y ahí lo tienes. Una combinación de sorpresas y accidentes, junto con un puñado de intervenciones humanas que han creado algunos de los animales más inusuales de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video.